No, no estaba grabando. Acá está. Ok. Observamos, dicen, atentos a los ejemplos, Leila asigna las responsabilidades del mes a algunos estudiantes y registra esta información en una tabla. ¿Qué le corresponde realizar a cada uno? Acá está la lista de estudiantes, Mateo, Selena, Lucía y Marco. La asistencia, ¿no? Mateo, pues, registrará la asistencia. Selena registrará, pues, verá lo que es la limpieza, Lucía, la pizarra y Marco los útiles. No, en este caso es una tabla. Acá estamos trabajando la tabla. Ejemplo, dice uno. Compleca la tabla de doble entrada. Figuras geométricas, círculo, cuadrado, rectángulo y triángulo. El color, celeste y morado. Círculo, celeste, círculo morado. Cuadrado, celeste, cuadrado, morado. Rectángulo, celeste, rectángulo morado. Triángulo, celeste y triángulo morado. No haye completado más tablas. Se muestran los resultados de una encuesta a los estudiantes de tercer grado sobre su preferencia por algunos talleres. ¿Cuáles son esos talleres? Gimnasia, danza y música. El sexo es varones y mujeres. ¿Y cuántos? A ver, Santiago. ¿Cuántos varones prefieren gimnasia? Cinco. Cinco, muy bien. ¿Y cuántas mujeres, Leandro? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas mujeres, Leandro, prefieren gimnasia? ¡Mis, no veo! ¡Veo peligroso! ¡Ay, ya, el internet! Ya, ok, Leandrito. A ver, Mariana, ¿cuántas mujeres prefieren gimnasia? Cuatro mujeres, mis. Cuatro mujeres, muy bien, Marianita. A ver, Carlos, ¿cuántos varones prefieren danza? ¿Cuántos varones, Carlos? Tres. Tres varones, muy bien, Carlitos. Polet, ¿cuántas mujeres prefieren danzas? Prefieren tres. ¿Cuántas mujeres? Ocho. Muy bien, Polet. Darío, ¿cuántos varones prefieren música? ¿Los varones? ¿Música? ¿Cuántos varones prefieren música? ¡Siete! Siete, muy bien. ¿Y cuántas mujeres, Natalie? Cinco. Cinco, muy bien, Natalie, excelente. Dice, ¿cuál es el taller preferido por un mayor número de estudiantes? Tendríamos que sumar, pues, ¿no? Los varones y las mujeres para poder ver, ¿no? Cinco más cuatro es nueve. Tres más ocho es once. Siete más cinco es doce. Música. Música es el taller preferido de los estudiantes. Sumamos los varones, sumamos las mujeres. Y el taller de música es el preferido por los estudiantes. Igual también acá tenemos una tabla, ¿no? Donde los sabores favoritos de un grupo de personas, que será, pues, helados de repente, chocolate, fresa, lúcuma, ¿no? Y también los dividen en varones y en mujeres. Esto es algo sencillo, algo que ya hemos trabajado anteriormente, ¿ah? Vamos, las manos a la obra, a nuestro trabajito. Vamos. Las páginas 220 y 221 de tu libro de matemáticas. Acá está. Paola. Milagros, Estela y Carmen. Página 220. Página 220. Ya, páginas 220. Dice, Paola, Milagros, Estela y Carmen son cuatro docentes especialistas en idiomas distintos. Inglés, francés, alemán e italiano. Ojo, excelente. Si sabemos que Paola enseña inglés, Milagros no enseña ni francés ni italiano. Estela no enseña francés. Dice, ¿qué podemos decir acá, no? Paola, ¿qué enseña? A ver, ¿tú qué dices? Verón, ¿verón? Paola, ¿qué enseña? ¿Dónde lo marcamos? O, ¿dónde ponemos un check que sí enseña? Paola, ¿qué enseña Paola, Verón? Inglés. Inglés, muy bien. Inglés enseña Paola. ¿Qué no enseña Paola? No enseña francés, no enseña alemán y no enseña italiano. Milagros, ¿qué no enseña? A ver, dime, Rodrigo. ¿Qué no enseña? Lo que no enseña lo estamos marcando con una X. ¿Qué no enseña milagros? Inglés e italiano. No enseña ni francés ni italiano. Entonces, ¿qué sí enseña? Inglés y alemán. Inglés y alemán. Así que sencillo es, ¿ve? Muy bien, gracias, Rodrigo. A ver, de Yanira. De Yanira, Estela, ¿qué no enseña? Lo que no enseña estamos marcando con una X. Estela, ¿qué no enseña? ¿Qué me dijo Miss? Estela, ¿qué no enseña? No enseña. No enseña italiano ni francés. No, Estela dice que solamente no enseña francés, nada más, nos dicen acá. Estela no enseña francés, nada más. Es lo único que nos están indicando. A ver, vamos a corroborar nuevamente, ¿ya? Paola enseña inglés. Paola enseña inglés, ya sabemos. No enseña ni francés, ni alemán, ni italiano. Milagros, milagros, no enseña ni francés, no enseña ni francés, ni italiano. ¿Puede enseñar inglés? ¿Puede enseñar inglés? Ah, inglés ya no puede enseñar porque Paola enseña inglés. Ya no puede enseñar inglés. Enseña entonces alemán. Ya, Estela no enseña francés. Tampoco enseña inglés porque inglés enseña Paola y tampoco enseña alemán porque alemán enseña milagros. Entonces, ¿qué enseña Estela de Yanira? Eso tú estabas haciendo. Estela, ¿qué enseña de Yanira? ¿Qué enseña de Yanira? ¿Qué enseña Estela, Reina? Italiano. Italiano. Muy bien, de Yanira, excelente. Y a ver, Itzel, ¿entonces qué enseña Carmen? Itzel, ¿qué enseña Carmen? Si Paola enseña inglés, Milagros enseña alemán, Estela enseña italiano, ¿qué enseña Carmen? Francés mismo. Francés, muy bien, por descarte. Muy bien, Itzel, excelente. Enseña francés. Entonces, esto lo marco con una X. Mira lo que tienes que razonar, ¿ah? Tienes que razonar. ¿Quién enseña francés? Carmen. ¿Quién enseña inglés? Paola. Paola. ¿Quién enseña italiano? Estela. Ok. Ahí están las respuestas de la página 220. ¿Tú conoces al pantera? ¿Tú conoces al pantera? En inglés enseña Paola, italiano enseña Estela. Ya está. Vamos a borrar aquí. Carmen, Paola, y este. Alguien prendió su audio, Fernanda. Ya lo apagué, Fernanda. Número dos. Fiorena. Fiorela quiere practicar danzas para una presentación en su colegio. Podría ser marinera, festejo o guay. Acá vamos colocando. Podría ser cualquiera de esas tres. Marinera. Festejo. O también podría ser guay. Guay. O también podría ser guay. O en la mañana o en la tarde. ¿De cuántas formas podría relacionarlas? La marinera puede ser en la mañana. O también puede ser en la mañana o también puede ser en la tarde. Igual el festejo puede ser en la mañana. O también puede ser en la tarde. Igual el guay. O también puede ser en la mañana. O también puede ser en la tarde. ¿Qué decir? ¿Tarde? Tarde, Darío. ¿Hay alguna palabra tarde? ¿De cuántas formas podríamos relacionar? ¿No? ¿O cuántas formas podríamos relacionar? ¿Cuántas formas serían? Una, dos, tres, cuatro, cinco. De seis formas podríamos relacionar las danzas y los turnos. ¿Cuántas formas podríamos relacionar? Fiorella podría relacionar... Vamos a borrar esto. Las danzas y los turnos. Las danzas y los turnos. Las danzas y los turnos de seis formas. Fiorella podía relacionar las danzas y los turnos de seis formas. Me asustan cuando prenden su audio así de manera introspectiva. Me asustan. ¿Por qué no levantan su manito? ¿Quién ha hecho? ¡Mis! Y me ha hecho asustar. Fernanda, ¿tú prendiste tu audio y me asustaste? Sí, mi. Fernanda, dime. Es que usted no puso relacionar. Es que usted no puso relacionar, puso relacionar. Acá está la I, está la O, Fernanda. La I está la O. La I tiene su puntito, sino que tú no lo ves porque es muy pequeño. Tendría que poner como una mosca. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es esta. ¿De cuántas formas podría relacionarlos? Esa es la pregunta. La respuesta es esta. Fiorella podría relacionar las danzas y los turnos de seis formas. Ya no escribo esa parte porque ya no tengo espacio, sino tendría que borrar todo. Fiorella podría relacionar las danzas y los turnos de seis formas. Matías. Matías, ¿estás trabajando, Matías? Me ha perdido mi lápiz, sí. Con un laficero, con un plumón, con algo. Pero no voy a estar sin hacer nada, Matías. Con algo, si no tienes tu lápiz. Santiago está atropellando, no sé qué cosa me está diciendo. Tiene que levantarte. La respuesta no la entendí muy bien al final. Tícalos de nuevo. Fiorella podría relacionar las danzas y los turnos de seis formas. Fiorella podría relacionar las danzas y los turnos de seis formas. ¿Por qué? Porque marinera lo puede enseñar, lo puede practicar en la mañana y en la tarde. Acá son dos formas. Marinera en la mañana y marinera en la tarde. Son dos formas. Festejo, de igual forma, en la mañana y en la tarde. Y el guaylas también en la mañana y en la tarde. Son seis formas en las cuales se pueden relacionar las danzas y los turnos. Voy a ir borrando. Dime, Itzel. ¿Está levantando la mano o está agarrando su cabello? Está agarrándose su cabello, Itzel. Parece que estuviera levantando la mano. Fiorella podría relacionar las danzas y los turnos de seis formas. Blanquita recién se aparece blanquita. Esa blanquita se pasa ya, blanquita. Vamos ahorita a preguntarle, a ver con qué. A ver, vamos a ver cuál es su, a ver su explicación. A ver, blanquita. Vamos a explicar, vamos a explicar. Recién está que se conecta ahí. A ver, blanquita. Está que se conecta su. Mientras que vamos leyendo. Luis, Miguel y Daniel desean conocer los departamentos de Cusco, Piura e Iquitos. Usando un diagramo de flechas muestra las combinaciones que se pueden hacer. Estudiantes. Acá tengo estudiantes. E de estudiantes. ¿Cuáles son esos estudiantes? Luis, Miguel y Daniel. Lo ponemos así. E de estudiantes. ¡Ah, aman! A ver. Luis, Miguel y Daniel, ¿huh? E de estudiantes, blanquita. ¿Por qué recién acabas de entrar, Reina? Para el Internet. Blanquita, el Internet, el Internet, todas las clases, Blanquita. Muy tarde, Blanca. Ya hemos avanzado un montón. Por favor, Blanquita, tienes que conectarte más temprano. Ya va a acabar la hora, casi ya. Y departamentos del Perú, de departamentos. ¿Cuáles son esos departamentos? Cusco, Piura e Iquitos. Cusco, Piura e Iquitos. E de estudiantes, Luis, Miguel y Daniel. D de departamentos del Perú, Cusco, Piura e Iquitos. Voy a hacer un diagrama de flechas. Luis, pues querrá conocer Cusco, querrá conocer Piura y querrá conocer Iquitos. Obvio, ¿no? Luego, ¿qué más? Miguel querrá conocer Cusco, querrá conocer Cusco, querrá conocer Piura y querrá conocer Iquitos. Daniel, también querrá conocer Cusco, querrá conocer Piura y querrá conocer Iquitos. Luis, vamos primero con Luis. ¿Qué tenemos acá, Luis? Cusco primero, conocer a Cusco, Piura y querrá conocer Cusco, Piura y querrá conocer Cusco. Ese es Luis, Miguel, igual. Cusco, Cusco, Piura y querrá conocer Cusco. Está bien, Patichuelo, estoy Iquitos. Iquitos. Daniel, igual, querrá conocer también los tres departamentos. Cusco, Cusco, Piura y querrá conocer 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 Cusco, Piura y Entonces, ¿cuántas formas hemos hecho? Nueve formas. Ahí está la resolución del problema número 3. Ya está allí. Y en la número 4, ahí se crea una situación problemática y elabora un diagrama de flechas de la situación. Eso ya es de manera personal. Están trabajando allí. Matías, no te veo, Matías. Estará trabajando Mati, ¿no? ¿No? Nuestro libro ya está gordito. Ya casi hemos terminado nuestro libro. Hay algunas cositas pendientes nomás. Hemos sido unos niños muy trabajadores. Hemos trabajado bastantes hojitas de nuestro libro. A ver, habla Darío, habla Santiago, no escuché nada. Patatín. A ver, ¿quién está diciendo eso? Rodrigo. Yo ya sé quién está diciendo. Rodrigo. Disculpame. No, no he indicado todavía que nos vamos a ir. Estamos conversando. No ha acabado todavía la hora, Rodrigo. Me dio el ataque. A ver, Santiago, algo me quería decir Santiago y luego me habla Darío. Están allí haciéndose los chistos. Ah, ya. Falta poco, falta poco para la Navidad. De repente hay unos arlequines. Ah, ya está. Están haciendo concursos de arlequines. ¿Quiénes nos hacen reír? De repente Rodrigo, ¿no? Rodrigo quiere hacer arlequín. O de repente Santiago. De repente Darío. Están haciendo ya concursos de arlequines. Ah, ya. Cuidado, porque los escojo. ¿Podemos hacer un trabajo para Navidad? Por supuesto que vamos a hacer un trabajito para Navidad para decorar nuestra casita. Obvio, microbio. Santiago, ¿me querías decir algo, campeón? ¿Qué pasó? ¿Qué me querías decir? Que tú debes ser más ordenada. Debes escribir más ordenada. Debes escribir más ordenada. Santi. Santi. Pero pues mira, yo no escribo con el lápiz. Escribo acá con el... Con el... Con el... Con el mouse. Y es difícil. ¿Tú qué crees que es fácil? A ver, tú escribe. A ver, escríbeme algo ahí. En la pisa, ahí en la pantalla. A ver, escríbeme. A ver. A ver si te sale. ¿Es fácil para escribir en el anáptor? No, no es fácil. A ver, Darío. A ver, estoy pidiendo un ratito a Santiago que me va a escribir. A ver. A ver, ¿qué me va a escribir? Cada vez que ha escrito Santiago ha hecho un garabato. ¿Ah? Misa, es fácil escribir en la computadora. Claro, es fácil escribir con teclas. Pero es difícil escribir pues con el mouse. Por eso la letra no me sale. O acaso la letra en la pizarra me sale así patichueca. Yo puedo. Misa. Misa. A ver. La letra en la pizarra no me sale patichueca. Pero ahí pues. Ahí en el momento de escribir sale mea patichueca. Pues porque es más difícil. Misa. A ver si puedo. A mí puedo ver si es fácil o es fácil. Ya, después practican. Si no me van a hacer una locura ahí en la pantalla. Ya, chica. En la pantalla se va a convertir. Se va a convertir en como la pizarra de la Misa Estefan. Que la garabatean, ¿no? Ay, ay, ya. Pero ya no la garabatean. Ajá. Ya no. Pues ya porque ya sabe. Ya la Misa le va a poner. Le voy a colgar como piñal. Darío. A ver, dime Darío. Algo me quería decir Darío. Somos las hormigas trabajadoras. Ah, sí. Sí. Somos muy trabajadoras. Eso sí. Eso sí. Nadie nos quita eso. Somos muy trabajadores. Y vayan, ya vayan sacando sus adornitos de Navidad. Quiero esas casas bien decoraditas por Navidad. Saquen su arbolito. Saquen su corona de Adviento. Se tarda nada más el árbol de Navidad un poquito. Ajá. Muy bien. Dime Blanca. Y también en diciembre se celebra en el 26 de diciembre el día de Navidad o... El 26, no. El 25, Blanquita. Ah. El 25 es el cumpleaños de Jesús. Y cuando ya se termina en el último día de diciembre ese año nuevo. Claro. ¡Happy New Year! Cuando todos se visten, se pone Rodrigo su calzoncillo amarillo y Beatriz se pone su calzoncillo también. Su calzoncito, calzoncito, calzoncito amarillo para la buena suerte. Tengo mucho miedo. ¿Por qué vas a tener miedo? No hay que tener... Ven, me voy a poner rojo para el amor. Ay, para el amor. Me encanta. Más, fuete a mi compañía. Está bien. Ahí está. Rodrigo quiere rojo para el amor. Yo quiero verde para los dólares. Ahí está. Sí, no quiero rojo para el rojo porque no se va a poner rojo. Ese quiere mi mamá también en el verde. En un baño de tomate. Claro, pues Rodrigo para el money, para el money el verdecito. Ajá. Ya saben, ya, bien decoraditas esas casitas, ¿ah? Vayan buscando, vayan buscando su... Las decoraciones de su casa para Navidad, bien decoraditas esas casas, bien navideñas. Voy a buscarme yo también una ropa de mamá Nuela. Vamos a ver por ahí. Y Natalia. La de mamá Nuela. Yo voy a tener que comprar otro árbol porque cuando estaban poniendo la oficina y allá de mi casa, como habían cosas y entre ellas estaba el árbol de Navidad, pero como las estaban botando, no se dieron cuenta y botaron el árbol de Navidad. Uy. Chiquito, pero tu papá tiene mucho money para regalarnos muchos árboles a nosotros, más bien. Tienen diamantitos infinitos, ahora infinitas, miradas infinitas, acá de infinitas, acá de infinitos. Ok, ya saben, bien decoraditas esas casas, Santiago, a sacar tu arbolito. Así sea chiquito, sea grande el arbolito, igual. Lo importante también que hay que tener lo principal, su nacimiento, el nacimiento del niño Jesús, eso es lo primero que tienen que armar. Ok, su nacimiento del niño Jesús. Ya, ahora sí, ya nos estamos viendo. Patatín, 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 patatero, ya, me voy, chau, me voy, chau, chau, chau.